Saludamos al señor Cardeña, también llegando en esta cita que nos damos en FITUR. Muy buenos días, señora Cardeña. Bueno, ya en breve se va a hacer esta presentación ya oficial. ¿Y cuáles son las propuestas de este año que se presentan? Bueno, la idea es que nosotros presentamos un proyecto importante de eficiencia energética que va a dar apoyo al desarrollo de la Costa del Sol, a la depuración de aguas, al cuidado del medioambiente, con una inversión de unos 4 millones de euros en la mejora de todo el saneamiento y el tratamiento de las aguas. Y yo creo que va a ser un proyecto bueno para toda la zona y que va a repercutir positivamente en el cuidado del medioambiente de la zona. Así que un día feliz, contento. Luego tenemos también una presentación con la Federación Española de Golf, de una aplicación que va a unificar todas las plataformas de venta de Greenfield en nuestra zona. Con lo cual, bueno, un día importante. Lo importante es que tengamos FITUR, que haya cierta normalidad y que tengamos una temporada turística importante, que es lo que venimos aquí a buscar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.